Si te digo la verdad Hasta los 17-18 años no me gustaba jugar de portero Suena un poco fuerte pero es así El portero es una posición que sufre mucho Tiene que tener un nivel psicológico bastante duro O fuerte hacia ti mismo Y saber aislarte de cosas malas Hace poco no sé quién decía que los porteros son especiales Porque donde un jugador pone el pie El portero pone la cara En estos momentos el puesto de portero Necesita posiblemente el tipo más inteligente del grupo El puesto más sagrado del fútbol El puesto donde lo paras todo Pero ya que tienes un fallo parece que eres el más malo del mundo La clase del Barça de hoy con Sara Adrián Brian Carmina Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pongamos que la cámara sería el balón o el delantero Pues intentarlo primero Ya que te encara Tener una posición bastante avanzada Y aquí pues ya aguantar lo máximo Y lo más importante es no intuir El portero aquí lo que no debe hacer es intuir Intentar intuir Sino porque puedes intuir Y el delantero ir para allá Y tú Dejarte caer Y toda la portería para él Entonces el uno contra uno es mucho de aguantar Es tapar primero todo lo que tú puedas Tapar el ángulo vamos a decir Entre delantero y portería Y con tu punto de gravedad bajo Aquí no Porque aquí tienes una reacción mucho más lenta Que si no aquí Aquí tienes una reacción más rápida Sí, sí, con los pies en el suelo Los pies en el suelo Las puntas de los pies tienen que estar tocando el suelo Si no estás bien apoyado No hay posibilidad de reacción Creo que es una jugada muy difícil Y el portero del Barcelona en este caso Se encuentra en muchas ocasiones Yo lo que he intentado hacer es aguantar lo máximo De otro modo O bien el delantero me hubiera superado O yo habría hecho penalti Pero está bien porque Víctor ha ganado El máximo de tiempo posible Que en un partido quizás Le da tiempo a un defensa a llegar y ayudarle Cambi Cambi Tranquilo, tranquilo Aguanta, aguanta Buena El defensa ya habría llegado Porque él ha estado media hora para chutar Media hora o una hora Entonces aquí el defensa y todo el equipo contrario También habría llegado Soy una persona bastante solitaria Víctor Es un buen tío Como persona siempre he sido una persona A la que le cuesta mucho concentrarme en lo que tenía que hacer Y es un tío pues Un poco Especial También que soy una persona muy impulsiva Tiene mucho carácter Mucha personalidad Y eso Se le nota Creo que en algún momento ha sido un niño Y ahora es un hombre Y ha sido esto prácticamente en dos temporadas A veces tengo la manía de ver películas Una película que me impactó mucho Planta cuarta Que de algún modo es bastante fuerte Y ves que hay cosas mucho más importantes para pensar Que si lo has hecho bien o mal en un partido Esta temporada Víctor Valdés ha ganado el trofeo Zamora al portero menos goleado Y ha terminado con los problemas que generaba esta posición Desde que Zubizarreta dejó el Barça